Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y tengo a Moisés. Qué mal iluminas, oye, estás como muy oscuro, ¿no? Para un vídeo de YouTube. ¡Moisés! ¡Baja de ahí, que me estás tapando la luz! Vale, vale, voy. Ah, no, que se te rota. Hola, soy Moisés. Me he dejado ahí las tablas de la alianza. En una pone Deadpool y en la otra Deadpool 2. Nada, acabamos de volver a ver... De volver a ver... Hemos vuelto de ver Deadpool 2 y... Yo me he quedado todo rayado cuando se muere al final... ¡No, no, 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 no. FJ, por favor, ningún spoiler. Yo es que aviso siempre, él no lo sabe. Porque lo pongo arriba, spoilers a mitad o a poquito de vídeo. Siempre aviso también ahí abajo cuando pongo aviso. ¿Aguantas? ¿Puedes aguantar sin decir ningún spoiler? Puedes. Pero por lo menos podemos decir que aparece. La peli es la hostia, es muy... ¿Puedo decir que es graciosa? Sí, sí, eso puedes decirlo. Es muy graciosa, es muy divertida, es mejor que la primera. O sea, le da, lo siento, le doy mil patadas a la puta primera película. Hostia, o sea, tiene... John McDamon no me lo esperaba. ¡Ah, no lo has tapado la boca, eso quiere decir que no aparece! Ah, vale, bien, bien. Muy bien, pues la verdad es que he acabado... Yo he acabado de hecho polvo, me he reído muchísimo. Sí, yo también. Y me he quedado... ¡Buah! Es como si Hulk me hubiera cogido y me hubiera hecho pa, 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 pa! De tantos chistes y de tanta cosa he acabado... Ciertamente mucho mejor que la primera. Bueno... No es una película familiar, es una película para... No es recomendada para el año 2018. Mucha... No, o sea... Estaban unas tías comentando de traje... Había una obsesión de romper y torcer brazos. Estoy totalmente de acuerdo con él. Es muy divertida. Tiene momentos muy desternillantes. Aquí Ryan Reynolds no solo... Bueno, ya lo habéis visto en el trailer, no rompe solo la cuarta pared. Hay una onda expansiva y rompe la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima... Y creo que ya estaba por la veinticinco. Ha sido una buena cosa que le pusieran más presupuesto a la película. Se nota muchísimo. Pero por suerte eso no se ha traducido en que sean menos gamberros. Al contrario, yo creo que esta película es más gamberra que la primera. Joder, si es gamberra. Incluso esto de que he dicho de que la primera me parecía que era muy... Esto... Con un argumento muy normalito, como para ser una película gamberro y rompedora. Sí. Aquí... Bueno, a ver... No es el argumento más extraño del planeta Tierra, como por ejemplo Olvídate de mí o Dominos del Señor del Patio. No. Pero algo sí que cambian en relación a las películas de superhéroes normales. Sí, sí, sí. Y... Oye, ¿hemos hecho crítica a Deadpool 1? Sí. Si no está en tu canal, ¿dónde lo hemos subido? Ah, es verdad. Tenéis que ir a su canal. ¡Promoción! Tenéis que ir a su canal para poder ver la crítica del... Os dejo también el enlace por ahí. Ahí, ahí arriba. Muchas gracias. Cuidado, no le abréis muy fuerte la ventana que le podéis dar en la cara. Bueno, pues nada, ahora que hemos hecho promoción de mi canal... ¿Qué? No, 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 no. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer. No, 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 todavía no. Hemos terminado de hablar de... A ver, es una película muy recomendable y quizás el único punto negro que le daría es un poquito... El ritmo... Este es el punto negro. ¡Ah! El ritmo, aunque es una película de 111 minutos, ha habido un momento en que me... Eso son poco menos de dos horas. Sí, hora 51. He llegado por un momento a pensar, hostia, ¿hemos pasado ya de dos horas? Claro, porque es que creo que la película menos larga que he visto de Marvel ha sido... No es que se haya... Doctor Strange. No es que se haya hecho lenta, lo único que pasaban tantísimas cosas que te daba la impresión de que la peli es más larga. Exacto. Es como un capítulo de South Park, ¿no? La peli de South Park, que dura 80 minutos, da la impresión que dura más, ¿no? De la cantidad de mierdas que van metiendo, ¿no? O sea, pasan mil historias. Yo os recomiendo que os veáis... Pasan menos cosas que en Infinity War. No os recomiendo que os veáis los trailers. Quizás miraros alguno, porque es que... Hay algún chiste que... Sí, que os... Peter, sin decir muchos spoilers. No, sí, buen nombre. Hay algunos que... Hay algunos... No, no os ha contado mucho, la verdad. No, nada. La cosa es que los trailers cuentan muchísimos chistes buenos, pero han dejado creo que los mejores para la película. O sea, Ryan Reynolds se nota que ha estado muy atento a... Voy a enseñar muy poco de mi bebé, para que luego le vean y digan... ¡Ay, qué mono es! ¡Es que es mejor que en las fotos que os enseñasteis! Del bebé. Del bebé. Buena elección de palabras. Sí. 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 Sí, sí, sí. Sí. Pero no os hemos dicho absolutamente nada con esto. Por cierto. Así que empieza con sus chistes y con sus historias similar a la primera peli, y bueno, con escena de crítulos iniciales más habitual de una peli de James Bond, digamos. Sí. Mola, Celine Dion, fantástica, y luego poquito a poquito va como derrochando un poco más de que el humor no es solamente rotura de cuarta pared, sino ya absurdeces que van sucediendo en el argumento. A su vez, sin sacrificar el hecho de que el personaje también está pasado por un momento complicado y darte sus giros, ¿no? O sea, sin sacrificar un pelín, no mucho, pero un pelín de drama, ¿no? Guay. Estaba ahí vigilando que no soltase nada más. Por poco, ¿eh? Por poco. Sí, sí, sí. Por poco, por poco. Pero yo creo que es una buena descripción así. Yo la recomiendo muchísimo. Es... Bueno, ya me estoy repitiendo. Y la verdad... He acabado destrozado yo. O sea, me quería dormir. Yo ya estoy. O sea, yo... La sensación que tuve viendo esta película ha sido un poquito como la que acabé teniendo cuando vi, por ejemplo, la primera de Vengadores. Porque es que sales del cine en plan... ¡Aaah! ¡Yes! ¡Yes! Y no os quiero contar nada. No os quiero contar nada. Pero bueno... Es mejor la de Vengadores Infinity War. Si nos ponemos a comparar objetivamente, Vengadores Infinity War es una película mucho más redonda. Esta es una película mucho más gamberra. Sí. Pero... ¡Ah! Sí. Es... Yo creo que... Eh... Le hace una peineta... Le hace una peineta enorme a las anteriores películas de Marvel y demás. O sea... Y de Fox principalmente, ¿no? Ya que... O sea... En el póster pone... Del estudio que mató a Lovedno. Hay muchas referencias a eso. Podemos... Y ya lo último deciros que ya queremos pasar a los spoilers. ¡Spoilers! Eh... Todavía no hay spoilers, no os preocupéis. Atentos a todos los detalles, a cada cosa, a cada referencia de cada película, a cada persona que vais a encontrar. O sea, vais a encontrar de todo en esta película y... Quedaros hasta el final. Hasta el final. Pero no os levantéis en cuanto salgan los títulos de crédito. Quedaos ahí. Porque realmente merece la pena. O sea... Que sí. Hay escena post-créditos. No voy a contaros de qué va. Pero es la puta mejor escena post-créditos que he visto en mi puta vida. Yo compararía esta escena post-créditos a la de Spiderman Homecoming. No. En el sentido de que es así. Es así. Lo que pasa es que es mejor. Ni le llega. Ni aquí le llega. O sea, no. Es un pequeño cortometraje la escena post-créditos. Sí. Sí, 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 sí. Pero bueno. Id a verla. Ya lo vais a pasar. Genial. Id con amigos. Id con muchos amigos. Sí. Id a verla. No era el día del estreno, pero ha habido un momento en el que me ha aplaudido a la gente. Llegas en el día del estreno con todos los fans y te juro que habría habido un aplauso en masa y un... Pero bueno. Ya está. A ver, avisados estáis en 5. Vamos a empezar con los spoilers ya. En 5. Porque además se muere esta persona. 4. 3. 3. 2. 1. Ahora. Ya puedes. Estavisados estáis en largo, eh. Ya está. Os la vamos a destripar. Vale. Ya puedes. Quiero dar las gracias a... ¿Qué tal la lengua? Ay, se ha mordido muchísimo. Quiero dar las gracias a Worscanals y a Fanny Guma que en el ratito que hemos estado viendo la película han dejado ya comentarios en los otros dos vídeos. Muchas gracias. Y efectivamente es Carnage, el otro personaje en el que estabas pensando. Sí, estábamos... Se llamaba... En castellano... Matanza. Matanza. Vale. He confundido a Masacre con Matanza. Lo siento. Pero es que yo... El que sabe de cómics es él. Ah, no. Qué coño. Tampoco lo sabías tú, eh. No, no, no. Fail. Yo soy... Yo también... Yo sé más de cómics que tú. En plan... Porque he leído... Porque he leído cómics. Jejeje. Pero no soy... No soy tampoco yo... Soy bastante nerd. Y... En fin. Que... Que sí. Hay muchísimas sorpresas. Intenta... Ahora que ya podemos decir spoilers. Sí, yo sé. Se mete muchísimo... Más que con todo Marvel en general. Con... Con todo. DC. Con DC. Se mete mucho con DC. Y hace así. Un par de veces. Pero... Pero sobre todo se mete con Fox, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo que digo que el estudio que mató a... 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 A Lobezno. Lo primero que sale... Una figurita de Lobezno en plan... La figurita de Lobezno muerto. Tintitín. 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 Y... 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 ¿Qué más? Juggernaut. Que había salido en la tercera de X-Men, ¿no? Sí. Pero era... Era... Era Vinny Jones. Y ahora es un tío enorme que era por CGI que no sé quién es. Bueno, tendría que revisar... Pero vamos... Que viene una pelea, una pelea digital entre Juggernaut y el... Las... Las... Frases de Deadpool aquí son putamente maravillosas porque es que... Me ha recordado muchísimo... A... A esas frases que solía decir... Eh... Seth Mark Farley en su serie de Padre de Familia. Esa... Esa típica frase que todo el mundo piensa... Está viendo una cosa... Y todo el mundo está pensando esto. Entonces el personaje lo dice... Y entonces el fan dice... ¡OLE! ¡Estoy pensando en eso! Pues es que aquí... ¡Así! ¡Así de veces! Sigue siendo un problema tanto con esta peli como en la anterior, que gran parte del humor es referenciar otras cosas. No solamente Marvel, DC y Fox, sino también las pelis en general. Eh... ¿Qué peli era que estábamos mirando antes? Eh... La de Barbra Streisand... Gentel. Gentel, sí. Por ejemplo, a Gentel la mencionan mogollón. Eh... Hay una referencia musical a Annie... Eh... En fin, es todo lo... A Robocó... También tenemos a Robocó... ¡A Robocó! ¡Ja, ja, ja, ja! Esas... Esas frases de Robocó... No, no, no... Los dos... A Robocó... A Terminator... Porque claro, como Cable... Viaja a través del tiempo, pues tiene que haber una referencia... Le llaman John Connor, ¿no? Sí, sí. Bueno, le llaman Zanos también, claro, por supuesto. Pensaba que iba a haber más referencias a Infinity War. ¿Podemos decir spoilers de Infinity War también? Eh... También estáis avisados. ¡Spoilers de Infinity War! ¡Spoilers de Infinity War! A partir de ahora. Ya hemos perdido a la mitad de la audiencia. La mitad que no habían visto después y otra mitad que habían perdido. Eh... no, que digo que... Que... Si hubiera sabido este tío, Ryan Reynolds, cómo terminaba Infinity War, esta podía haber terminado con todos los personajes también disolviéndose en el aire, en plan... ¡Uy, vaya! ¡Qué lástima! Y Cable diciendo, yo esto lo soluciono en un momento. Cable, es que a mí me parece un poquito... Yo no lo sé, pero... En los comics tiene un brazo mucho más gordo. Es que a mí me resulta un poco... Es que en inglés puede que... No sé, me parece... Cable. No tiene nombre de Cable. Me suena el típico colega que tiene ese trabajo durante varios meses, luego lo deja y le siguen llamando Cable. En plan... Tío, dejé el trabajo de meses, ¿por qué me siguen llamando Cable? Es el reparador, ¿no? Sí, sí. Cable, Cable está bien. Los X-Men tienen las camisetas amarillas... Eso está guay. Bueno, y cuando... El chiste de la primera peli de que la mansión está muy vacía, ¿dónde está el resto? Esto es que no tenéis dinero para... Para que haya más personajes. Dicen, en esta peli tenemos más dinero, ¿por qué no salen más? Y se ve a los X-Men cerrando una muerta por detrás. Hay un montón de cameos, sale Brad Pitt en un momento dado. ¡Sale Brad Pitt! No sale Mandaemon, eso es en Thor Ragnarok. ¡Spoiler! Pero... Pero sale Brad Pitt medio segundo. Un tío invisible, excepto en el momento en el que deja de ser invisible. Desvaneceidoro, o sea, desvaneceidoro. Sí, algo así. Resulta que es Brad Pitt. Toda la X-Force que se muere... Toda la X-Force... Menos domino. Atentos a los cameos de... Joder, no me acuerdo de cómo se llama el chico, lo voy a mirar. Los cameos son... Bueno... Keith David. O sea, el tochaco este... Negraco Keith David, que habéis visto en la saga de los mercenarios. Ese no era... Es Terry Jones. ¡Hostia puta! Perdón. Lo siento, es que... David Keith... Terry Crews, perdón. Terry Crews, eso. Terry Jones es de los Monty Python. Estaba... Estaba viendo... La autobiografía de un mentiroso ya ninguno de los dos sabemos decirlo. Ha sido doble fail. Ha sido doble fail. Terry Crews, que lo habéis visto en los mercenarios, sale... Sale también... Que... Joder, es que me jode que no me sale el nombre. Pennywise. Pennywise, que es... El que hace de IT, en la última de IT. Si, es que sé que es un... 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 Es, es... Un Skarsgar. Sé que es un Skarsgar. pero ahora mismo no, no me jodas en fin, a la hora de criticar esta película el problema es el mismo que Infinity War, que tiene mogollón de cosas que tú lo que quieres es como de pequeño, en plan salir del cine y hablar con tus colegas y decir, joder, que gracioso existe joder, que gracioso ese momento, joder, que gracioso este slow motion, como ha molado tiene muchos efectos digitales la película aunque se nota un poquito a veces yo que sé el coloso es como de Playstation total pero yo creo que es parte de la gracia con la primera de Deadpool he de decir que, menudo de mierda de buscador tengo aquí no puedo buscar no puedo he de decir que yo cuando vi la primera de Deadpool ni me imaginé la gran mayoría de efectos especiales Bill Skarsgård, joder dios Bill Skarsgård están Terry Crews Bill Skarsgård Brad Pitt Brad Pitt que sale eso muy brevemente un segundo un segundo sale un puto segundo y sabes que Ryan Reynolds estaba diciendo en Twitter y en mogollón de sitios que estaba tan orgulloso de esta película que no quería hacer Deadpool 3 que probablemente esta era la última peli claro, según acaba la película yo estaba diciendo pues normal normal pero no al final es una muerte Disney que lástima dios chicos si no queríais spoilers haberos ido a la mitad del vídeo ya estamos spoileándolo todo es que a mí y te quiero saber el vídeo de de Celine Dion ¿no? la canción de la peli del principio que es como el inicio de todas las pelis de James Bond aquí tiene su videoclip también en Youtube aquí aquí me parece bueno ya lo he dicho antes me parece brutal ese final ese final que yo os te juro que que pensé bueno a ver ¿cuál es la escena post crédito? supongo que harán alguna referencia a alguna peli y es el típico final directamente sale directamente sale una escena de lo vendo orígenes ya está directamente o sea ese final y Ryan Reynolds diciendo Green Lantern jaja estás jugando con los grandes ese final ese final que todos los fans querían que deseaban llevaban años pensando ojalá pasara esto pues Ryan Reynolds dijo puedo arreglaros el día bravo o sea de repente aparece esa escena de lo vendo orígenes y se carga a su alter ego pero no una vez sino siete u ocho veces le vacía el cargador y joder que pena es que por eso decíamos antes ojalá ojalá ahí en ese momento hubiese hemos estado en el estreno original porque ahí habría gente que se habría levantado han aplaudido ahí han aplaudido muy poca gente han aplaudido muy poca gente me jode por haber aplaudido tú que aplaudió yo aplaudió yo en plan que se notaba en plan estoy aplaudiendo para que los demás aplaudáis yo me he reído muchísimo es una peli pues para los fans está claro totalmente para los fans y para los fans que o sea creo que ahora quiero que después de esta película Ryan Reynolds va a tener 50 millones más de suscriptores en todas sus cosas porque es que me cago en la puta o sea oles tus putos huevos esto a lo mejor quizás yo no sé tú qué opinarás pero a ver con Fox no creo que haya habido problema porque lobet no orígenes también es de Fox y les habrá dicho mea Annie tiene que ser de Fox o sea habrán tenido que tener cuidado no 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 me refiero a eso me refiero a que Ryan les dijese chicos odio haber participado en lobet no orígenes mis fans odian que yo haya participado en lobet no orígenes puedo hacer es parte del sí ryan no tengo que hacerlo tendréis más gente yendo al cine bueno vale pero solamente porque Deadpool 1 le pusimos mayores de 18 y por lo tanto había menos gente que podía verlo y aún así fue un éxito de taquilla solo por eso te vamos a dejar hacerlo venga vale ahora me dio también la pregunta ¿cómo se lo habrá tomado Warner? Warner hombre eso ha sido un chiste muy breve que le dice a Cable ¿no? que parece que eres de DC no no eso no eso no me refiero a cuando se asesina a sí mismo teniendo el guión de Griglante ah bueno eso puede hacerlo eso en fin bueno y que otras pelis vienen de Fox en el futuro cerca viene Apocalipsis no Apocalipsis no Apocalipsis es verdad es verdad la siguiente es Darth Phoenix Darth Phoenix que no sé que la pasa pues que sucede en los 90 y además es la primera película dirigida por el productor de estas pelis que es Simon Kingberg que va a ser su primera peli yo creo que será muy parecida espera un productor dirigiendo una película puede pasar uy que miedo normalmente sucede al revés que los directores se cansan de dirigir quieren ganar dinero y se vuelven productores no 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 es que tú no conoces esos casos en los que el productor quiere hacer la peli a su manera contrata a los directores los directores quieren hacerla a su manera el productor no está satisfecho porque quiere hacerla a su manera su manera no es la correcta pues en este caso lo lleva más allá y dice pues ahora la dirijo yo no no pero es que es lo que te estoy intentando decir ha habido casos en los que el productor como el Daryl Sanuk por ejemplo a ver en este caso se decía que a la termino yo porque yo soy vuestro jefe y la termino por mis huevos y esto me suena a eso y un productor no es buena idea que dirija una película no sea que sepa a ver en este caso este señor no ha dirigido una película en su vida mal empezamos pero tiene su sentido porque lleva dirigiéndolo precisamente desde Kingman 3 y por lo visto estaba arrepentido de cómo habían tratado la saga de la fénix de fénix negro en esa película entonces dice pues voy a hacer mi versión y ya está creo que sea una buena idea bueno y luego después de eso o antes de eso ya no me acuerdo cuál viene primero van a hacer los nuevos mutantes que es una película de terror ¿has visto el tráiler? sí pero ¿cuándo sale? a finales de año no sé si sale este año no sé si sale antes o después de dar fénix y va a ser una peli de terror con bajo presupuesto el tráiler no llama mucho la atención pero sale la sale aria ¿no? la niña de juego de tronos y en fin y a partir de ahí y a partir de ahí yo creo que será cuando Marvel empezará a utilizar los personajes de Fox como lo ha comprado pues los empezará a insertar en el universo cinematográfico Marvel pero haciendo una nueva continuidad yo creo que los últimos los nuevos mutantes y y dar fénix van a ser lo último de esta continuidad de x-men decid ya que la peli mola y ya está joder es la crítica de mi película y hasta yo me estoy aburriendo ¿has sido quien yo creo que he sido? si es que es verdad llevamos ya como 20 minutos perdón 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 lo sentimos mucho Lord Deadpool Lord pues pues nada ir a verles la polla que no me importaría volverla a ver y que no nos han pagado por hacer esta crítica y y nada y suscribiros a nuestros respectivos canales ¿no? si si os dejo el enlace de su canal también y os dejo los enlaces de todos los vídeos que hemos hecho al respecto y bueno si si Deadpool mola molas tío molas mucho tío mola más Infinity Wars no se que coño le habrá tirado me ha disparado Deadpool si 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 te ha que bicho de ir al grano vale que si mola id a verla tengo mas cosas en este canal aun me queda una bala si si vale vale suscribiros o sea haced lo que queráis mmm madre mía negro no joe no